Corría el año 1944 cuando en Cúcuta se fundó el primer barrio de clase media. Desde entonces, este sector ha sido cuna del deporte, la religión y la educación, pues cuenta con alrededor de cuatro instituciones educativas que han sido fundamentales para el crecimiento de los cucuteños. Es un estrato más o menos bien, el cual se maneja a cierta parte de niños, como usted puede encontrar cinco colegios, el salesiano, San Francisco de Sales, el de la policía, y otros que hay más cercanos acá, la salle también pertenece a este sector. Según vecinos y allegados al sector, el popular fue foco de visitantes que iban al lugar a ver las llamativas fachadas de las casas. Sin embargo, no contaban con un templo para la Virgen María Auxiliadora. Es por eso que se unieron y con bazares y fondos, destinaron recursos para construir lo que hoy es la Iglesia María Auxiliadora, acompañada de la famosa Torre del Reloj, que en su época fue la más alta de la ciudad. Cuando llegaron unas casas adjudicadas por el Gobierno Nacional, fueron 50 casas de interés social, divididas en cuatro manzanas, A, B, C y D. En la actualidad, el barrio cuenta con más de 3.000 habitantes y se destaca por ser pionero en el baloncesto de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!